Amigos, necesito una bolsa antivómito para ver esta película. Hola amigos cinefilas y cinefilas, el día de hoy vamos a hablar de Possessor. Esta película nos cuenta la historia de Tassia Boss, una asesina corporativa del más alto calibre, utilizando tecnologías de implante cerebral para meterse a los cuerpos de los demás y realizar matanzas. En su más reciente misión, Tassia deberá de tomar el cuerpo de Tay y matar a Ava y a su padre, un CEO de una de las compañías más grandes de todo el mundo. Todo esto mientras Tassia se encuentra dentro de un conflicto interno para saber quién es ella realmente. Amigos, me sorprende demasiado que esta película haya tenido su estreno, pero lo prometí, así es que aquí va la review. Creo necesario contar ciertos spoilers que la película contiene, así es que si no quieres spoilearte, estás advertido. He conocido a demasiadas personas quejarse del gore que tiene esta película, pero para mí eso no tiene ningún problema en lo absoluto. Y no o no porque sea un desquiciado sediento por sangre, la verdad es que a mí el gore me incomoda demasiado y que incluso me marea cuando veo demasiada sangre explícita. Pero en esta película va demasiado acorde con lo que la película te quiere exponer. Tassia es una demente que ruega demasiado por sangre. Hay una razón por la que mata sus objetivos con un objeto punzocortante y no con un arma. Eso sería muy rápido y nada divertido. A ella le encanta verlos desangrar y el propósito de la película en un principio es romantizar esa tentación. Con planos suaves y limpios, una sobreexageración del dolor y una cruda pero placentera vista hacia el asesinato, lo que conlleva y lo que desencadena. Y no existe otro medio más que hacer esto que mediante lo visual. Si ella simplemente enterra el cuchillo y no se viera ni una gota de sangre, se podría malinterpretar. Inclusive pensando de que a Tassia solo le gusta deprivar a las personas de su vida. Pero eso sería algo muy rápido, sin sentido. Sin embargo, ella al degollar a las personas, al clavarle un cuchillo en el estómago, los hace sufrir y hacer que derrame litros y litros de sangre, mientras que ella se pone las manos detrás de la cabeza y simplemente se sienta a disfrutar el show. Haciendo el acto aún más íntimo de lo que te puedes imaginar. Tal vez esa necesita un estómago fuerte, pero no es nada más bizarro que un slasher o siquiera cualquier película de Saw. En donde vuelan tripas por mero morbo, aquí se siente una historia, un propósito y un deseo por lo prohibido. Creo que con la anterior puedo conectar perfectamente a mi siguiente punto, y es el Shock Value. Más allá de las matanzas en todo su esplendor, la película contiene momentos en los que uno podría sentirse incómodo e incluso sentir terror por lo que está viendo en pantalla. En mi caso fue ver la secuencia donde Tate y Tassia se están peleando por el control de este cuerpo. El ver todos estos colores tan abrumadores como el amarillo y el rojo, combinado con una información intensa del rostro humano, solo hacen esta y otras secuencias algo muy difícil de ver. Pero nuevamente regreso a mi punto, esto no es morbo, porque algo que le aplauda inmensamente a la película es que cumple con su propósito, pese a que no es lo moralmente adecuado de hacer. Lo genial que pudiéramos ver en esta película es que Tassia fuera arrestada y que a toda esta corporación la cerrara. Que después Tassia fuera visitada en el hospital por su hijo y por su esposo. Y que después Tate siguiera con su vida pese a que su amante estuviera muerta. Pero no, la película te quiere demostrar que el mundo no es justo. Y por lo tanto decide matar a Ava, a su padre, a su amiga, a Tate, al chico que era el ayudante e inclusive al padre y al hijo. Este último me sorprendió mucho y no creía lo que estaba viendo. Dime en cuántas películas vas a ver a un niño de 7 o 9 años clavando un cuchillo en la yugular de alguna persona para solo después ser asesinado por un balazo y que derrame litros y litros de sangre mientras tú estás viendo todo esto que está sucediendo. Todo esto con el fin de cumplir la misión y de que Tassia se dé cuenta de ella quién es realmente una asesina. Amigos, eso me dio escalofríos. Amigos, esto es una película rebelde. No le da miedo ser inapropiada o voraz. Solo tiene un mensaje que te lo va a contar y no va a parar hasta que lo comprendas. Debo decir que el aspecto visual es impresionante más allá de los planos que ya mencioné previamente sino también la estética de la cámara, sus movimientos cuidadosos y rasos. Con planos en primera vista que te cuentan todo del personaje y planos generales que te sumergen en todo este ambiente. Una paleta de colores hiper definida y colores intensos en donde no temen dejar ciegos a los espectadores con unas sombras y luces muy marcadas. Sin embargo, debo decir que más allá de representar unos planos hermosos y apantallantes no brindan demasiado hacia la narrativa ni los personajes. Son una forma de representar una especie de micro universo pero no es muy bien explorado entonces finalmente solo queda inconcluso. Debo decir que la actuación que se manda Christopher Abbott es contundente y precisa. Recordemos que en esta película él ni siquiera interpreta a un personaje. Interpreta a una mujer que intenta actuar el personaje de un hombre. Se nota cuando está desubicado y cuando incluso le tiene miedo al ser hombre. Cuando explora lo que es un nuevo sexo y lo que implica serlo pero ya haciéndolo. En otras películas donde los hombres interpretan a las mujeres es un poco más sencillo puesto que ese es un rol que verdaderamente desconocen. Sin embargo, intenta interpretar a un hombre sin saber cómo es un hombre siendo un hombre. Pero amigos, fuera de bromas me parece brutal cómo él descubre un mundo del cual ya conoce y cómo lo reinterpreta dentro de este contexto. El aspecto futurista es uno que le puedo dar 50 y 50%. Me gusta cómo justifican el control de estas personas y de cómo no solamente es de que te controlo por bluetooth sino que pues es algo más manual, algo más realista. Además de que hay ciertas localizaciones que me encantaron como por ejemplo donde Tate trabaja o incluso esta corporación de los asesinos. Sin embargo, hay otras localizaciones donde se pierde demasiado este efecto y pareciera que estamos en 2019, como no puede ser la fiesta, el apartamento de Tate e incluso el barrio donde vive Tasia. No digo de que ahora todo se debe de ver como Blade Runner pero sí hay ciertos avances tecnológicos que no van acorde con el contexto que nos están presentando. Debo decir que esta película me encanta que siempre haya conflicto. En su mayoría se trata de una carrera a contratempo pero cuando esta se vence me gusta que vaya más allá y ahora los problemas se vuelvan más conceptuales como el hecho de que no se puede disparar, que ella está intentando volver a descubrir quién es o que incluso Tate busca venganza con la misma familia de Tasia. Siempre hay una razón o motivo de la que nosotros estemos pendientes. Pese a que en ciertos momentos de la película solo sea esperar o ver momentos obscenos estos mismos elementos dan poder a la historia y nos hacen sentir desesperados e incluso de vez en cuando asqueados. Esta no es una película que se quede quieta por sí misma y cuando crees que lo hace siempre hay una crisis existencial a la vuelta de la esquina. No sobra decir que esta es una película demasiado conceptual. Desde el inicio podemos ver como Tasia es muy pegadiza al pasado y como ella se sintió. Al principio ella reconoce sentir este arrepentimiento por una mariposa que haya matado. Esto lo podemos relacionar con las personas que ha matado en el pasado en donde ella todavía siente un poquito de remordimiento. Sin embargo toda la película sirve como una gran transición para mostrarle que eso no es cierto de que ella en realidad nunca sintió ese remordimiento ni por las personas ni por la mariposa. Finalmente debo agregar que me gustó muchísimo toda esta tesis acerca de lo laboral cómo a veces se puede sobreponer encima de las cosas personales e incluso del ocio demostrando que es una decisión que pese a que hay personas que te pueden influenciar desde externamente la palabra final es del individuo y de lo que desea. ¿Sea aceptado por la sociedad o no? Es por ello amigos que yo a esta magnífica película le voy a dar un 8.5 de 10. Como digo amigos, esta es una película tripiante de ver. Estuvo tripiante. La recomendaría ver con un ojo clínico para anotar todos estos mensajes conceptuales y no tanto con este morbo de que van a caer litros y litros de sangre. Es una película que sin duda te tienes que entregar a ella y a su universo. No puedes cuestionarte por los medios en los que se va a presentar. Simplemente ir con la marea y esperar un buen resultado. Así que nada amigos, si te gustó dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.